Desde 2015 que Sebastián Rojas, estudiante de Biología de la Universidad de Antofagasta, cuenta haberse dedicado seriamente a su canal de YouTube, Wikiseba, inyectándole videos de corte científico abarcando las más variadas temáticas con las que ha obtenido más de 115 mil suscriptores y videos que en algunos casos han superado las 600 mil visitas en una forma de contribuir desde las nuevas plataformas a la divulgación científica. Mi canal visualmente no parece un canal de ciencia, de hecho el nombre tampoco llama a decir que hay ciencia ahí, sino que las personas entran pensando que es un video, por lo mismo que te contaba recién, donde se desviente algo y ellos quieren saber de qué se trata eso y se encuentran con ciencia, entonces se quedan ahí porque les termina gustando. Entonces yo creo que no es que las personas no estén asociadas a la ciencia, sino que tanto nuestro sistema educativo actual como en general los medios de comunicación no entregan mucha ciencia, entonces a las personas siempre les ha gustado, pero no lo saben. De esta manera, utilizando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, pero sin dejar de lado la profundidad temática requerida para tratar asuntos científicos de importancia general o para grupos más específicos, es que Wikiseba impulsa su trabajo. La idea es que todos vayan aprendiendo palabras nuevas y vayan ampliando su vocabulario. Con respecto a qué videos, por ejemplo, me han gustado más, siempre me van gustando los últimos que voy haciendo, obviamente, porque son los que van superando a los anteriores. Pero videos que les ha ido bien y no necesariamente me han gustado, por ejemplo, el de la entrevista a un terraplanista, me piden muchos videos sobre híbridos de animales, pero que sean reales, videos sobre desmentir cosas, típicos videos virales donde muestran como una especie de gusano extraterrestre, entonces la gente me pide que explique qué animal es realmente. De ahí que en un profundo reportaje de un medio escrito nacional, Sebastián apareciera entre los cinco youtubers dedicados a la ciencia más destacados del país, tanto por la cantidad de visitas que recibe como por sus contenidos. Yo no lo tomaría como que YouTube está hecho para reemplazar los otros medios de comunicación, sino más como para tratar de empezar a dar un ejemplo a los otros medios. O sea que los otros medios empiezan a incluir también ciencia, que empiezan a dejar un espacio cultural, de historia, de arte. Más que YouTube vaya a ser como, digamos, el que vaya a reemplazar, digamos que YouTube es como el que dio la iniciativa, por decirlo de alguna forma, porque el Internet todavía está muy lejos de reemplazar a la televisión. Más salidas a terreno en distintos puntos del país para continuar aportando la difusión científica es parte de los objetivos que Wikiseba tiene para este 2018. sin dejar de lado el sentido ameno de sus videos que aportan a responder grandes preguntas relacionadas con la ciencia, aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas plataformas virtuales. Hoy les quería mostrar mis habilidades en Blender 3D.